Amigos de la Quinta Pata, tenemos hoy una entrevista muy especial, es una entrevista que ha sido solicitada por todos ustedes, que ya teníamos tiempo, que no conversábamos y nos poníamos al día con el detective Ángel Martínez, pero antes de pasar con el detective que tiene muchos datos importantes, básicamente dos temas que son tendencia actualmente, vamos a enviar nuestra condolencia a nuestro compañero Bedwin Cruz, quien en el día de ayer recibió la noticia de que el fallecimiento de su padre, por eso no nos está acompañando desde ayer y hoy, su padre que vivió 92 años, murió de causas naturales y pues están en reunión y viviendo este momento, así que nuestras condolencias para Bedwin Cruz. ¿Cómo está señor Ángel Martínez? Bueno, gracias por tenerme con tu público, ante todo Edwin, yo creo que más bien tú tienes que estar de fiesta, porque todos vamos para allá, unos van delante y otros van detrás, pero morir de 92 años, padre tuyo, es algo, una proeza, felicidades por llegar a tantos años y te deseamos paz y tranquilidad, pero creo que tú estás en paz, un saludo y un abrazo especial. Así es, don Ángel, el tema del señor Mayo que tomó de sorpresa a todo el mundo, cuéntenos, cuéntenos usted que es un hombre informado en sus asuntos, ¿qué pasó? El Mayo lo agarraron, lo detuvieron en una operación, se entregó, ¿cuál es la versión? ¿lo traicionaron? Mira, mira, lo que se presenta al mundo con el caso del Mayo Zambada es algo bochornoso, Estados Unidos está acusando a este hombre de 13 cargos y él, según Estados Unidos, cometió un crimen, pero Estados Unidos para castigar ese crimen, comete otro crimen, ¿qué hace Estados Unidos? Hace un acuerdo con un narco preso en los Estados Unidos con Ovidio, el hijo del Chapo, y el hijo del Chapo le propone entregarle al Mayo a través de su hermano Joaquín, que está en México, y Estados Unidos amarrar, manda amarrar al Mayo con una banda del hijo del Chapo, del otro hijo del Chapo, Joaquín, que está en México, manda amarrar a este hombre, lo amarran el 24 y el 25 los Estados Unidos mandan un avión de la DEA al territorio soberano de México. Oiga esto, los Estados Unidos violando todos los puntos de un aliado o de una relación de un vecino de un país soberano, manda un avión a un grupo de capos para que le entreguen a un hombre que dice Estados Unidos que ha cometido un delito contra Estados Unidos. O sea, que aquí Estados Unidos se convierte también en un bandido, porque traer un hombre de esa forma es cometer un delito para juzgar un delito, y eso no está bien. Y el papel de las autoridades mexicanas en todo esto, el presidente de la República, que en un caso así que se puede considerar un secuestro, que usted cree, o sea, usted cree que hubo un acuerdo ahí entre los dos gobernantes de los dos Estados para cometer esto? El gobierno mexicano es idéntico o muy parecido al gobierno dominicano. Es un gobierno del cartel de Sinaloa, el gobierno mexicano. Es un gobierno totalmente comprobado, es un gobierno del cartel de Sinaloa, igual que el gobierno dominicano. Es un gobierno que está en el Palacio Nacional por el cartel de Sinaloa, por los recursos que aporta ese cartel y por los integrantes que hay en esos dos partidos, tanto en el PRM como en el gobierno mexicano. O sea, entonces el gobierno mexicano se pone de una manera humilde y baja la guardia cuando la prensa le hace la pregunta a López Obrador en la mañanera. Oiga, ¿y qué es esto? Los Estados Unidos vienen aquí, tienen derecho a secuestrar a una persona y llevar. ¿Cómo es esto? Se ha visto en otros casos, como en el caso de Quique Camarén, el agente de la DEA. Recuerda el doctor que secuestró a Estados Unidos también en las mismas condiciones y lo trajo aquí al doctor. Pero un juez en la contra dijo, mire, le dijo a los agentes de la DEA, ustedes violaron la ley también. Mándeme este hombre para México, yo no puedo juzgar a este hombre en mi corte, porque ustedes trajeron a este hombre aquí ilegalmente. Eso puede pasar, déjame decirte, porque aunque el gobierno mexicano no ha hecho nada, porque no sabemos si el mayo va a colaborar con Estados Unidos o se va a ir a juicio. Hasta ahora el mayo ha dicho dos cosas importantes. El abogado del mayo, Joaquín Pérez, dijo, señores, a este hombre lo han traído ilegalmente aquí. ¿Cómo es que esta corte lo va a juzgar? Eso es algo muy importante y que está calladito. Otro punto es que el hijo del mayo, Vicentillo, es un agente prácticamente de Estados Unidos, porque es un testigo federal que está en la calle. Vamos a ver qué le dice el hijo al papá. Vamos a ver cómo se maneja esto, ya que el mayo tiene 76, 75 años creo que tiene. Es una situación bien delicada para lo que se presenta al mundo, lo que presenta Estados Unidos, que es el guardián del momento. Y para la República Dominicana esto es peligroso para la República Dominicana. Que el mayo diga que va a colaborar es muy peligroso para el gobierno de Luis Abinader. Esa reacción o esa inacción del gobierno de México se puede interpretar como un acto de cobardía, porque si bien ellos no tuvieron el valor de capturarlo, ¿verdad? Porque tiene orden de arresto en México, el señor Mayo. Si ellos no tuvieron el valor de capturarlo, por el temor de lo que se le podía armar allí, y si dejaron operar al traidor del mayo, lo dejaron operar, dejaron que lo secuestraran y se lo llevaran a Estados Unidos, el gobierno mexicano ahí puede tratar de decir, bueno, nosotros no tuvimos nada que ver eso. Eso es un lío entre ellos, entre sus bandas, que se traicionaron uno con otro. Yo creo que lo que la quinta pata no está viendo es el aspecto político. Recuérdate que López Obrador está saliendo ahora y él no quiere meterse en esta candela saliendo de su gobierno. Quizás eso es lo que ustedes no están viendo. O sea, el gobierno mexicano está tan de bajo perfil, porque ahora quien entra es la jovencita, la señora esta, que es una señora recancitrante, comunista, que no cree en Dios. Aquí va a haber problemas. Entonces, López Obrador hábilmente, saliendo la candela que tiene, porque López Obrador tomó recursos del narcotráfico y tuvo línea del cartel de Sinaloa, tanto los hijos como él. Entonces, saliendo de la candela que tiene con Estados Unidos, él dice, bueno, déjame jugar esta baraja, déjame mantenerme aquí, en la cuerda, y dejarle esta candela a la que viene ahora. Eso es lo que nos estamos viendo. La reacción del gobierno mexicano va a depender de cuando ahora, recuerden que tenemos un juicio, tenemos una vista para el 9 de septiembre en la corte de Texas, pero nosotros creemos que eso no se va a dar, porque ya está confirmado que los desplazamientos de inteligencia de Estados Unidos dicen que hay que trasladar a mayo a New York. ¿Por qué? Porque tener, juzgar a este hombre en la frontera con México, oye, es un riesgo muy grande. Entonces, ya está decidido. No sabemos si el 9 de septiembre se va a producir esta vista en la corte, porque en cualquier momento, inesperado, va a ser trasladado a New York. El gobierno de México está jugando una pelota política, que quizás es lo que nos está viendo en la quinta parte. Usted dice que es un riesgo juzgarlo en México por la cercanía de México, porque se le puede armar una revuelta allí, por el apoyo que tiene el mayo en la población civil. Señores, pero el cartel de Sinaloa es que gobierna México. Miren lo que está pasando en Chapa ahora mismo. ¿Quién gobierna México? Para la policía entrar a Chapa. Tiene que pedir permiso el ejército para entrar. Señores, quien gobierna México, las principales ciudades de ese gran país, que tiene 130 millones de personas aproximadamente, es el cartel de Sinaloa. Esa gente está armada hasta los dientes y son los que bajan línea al gobierno. Entonces, juzgar a este hombre en la frontera, un gobierno como es el mexicano, totalmente corrupto, donde sus fuerzas armadas están intervenidas por un poderoso cartel, es un grave peligro. Pero yo quisiera que ustedes no dejen de escapar a República Dominicana. Y el problema que tiene la República Dominicana, si este hombre, el mayo, decide colaborar con Estados Unidos. Un problema serio. Sí, pero ¿qué repercusiones usted piensa que podría tener eso aquí en Dominicana? A propósito de que usted mencionaba, el manejo que está teniendo López Obrador, porque ya está saliendo del gobierno, que eso también es coherente con la posición también que ha tenido con el tema de Venezuela. Y usted sabe que Venezuela se le tilda al gobierno de Venezuela de ser un narcoestado también. Bien, ¿qué repercusiones pudiera tener aquí en República Dominicana el sometimiento a juicio del Chapo, del mayo? Dos cosas. ¿Tú recuerdas cuando arrestaron al general Cienfuegos en Estados Unidos? López Obrador salió como un gallito una vez. Porque Cienfuegos es un escalón de importancia dentro del cartel. El Cienfuegos, ese general mexicano, era una pieza de importancia para Estados Unidos y también para México. ¿Qué hizo López Obrador? Se la puso difícil a Estados Unidos. O me lo entregan, o ustedes se van todos de aquí. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Se replegó y entregó a Cienfuegos. Oye, nadie habla casi de eso. Ahora, ¿por qué ahora mismo México no sale López Obrador y dice, bueno, ustedes hicieron algo ilegal. Ustedes secuestraron un hombre en mi territorio. Este es un país que se respeta. Este es un país soberano. Ustedes no tienen derecho a hacer eso. Entréme a mi hombre. ¿Por qué no hace eso? Precisamente por lo que tú estás diciendo. ¿Por qué él está saliendo y no quiere coger eso? Es de él le baja esta candela a la otra. Entonces, volviendo a la otra pregunta. Y perdóname que me voy a extender. La de República Dominicana. Lo que dice Miguel Gutiérrez en sus declaraciones. Oye, Miguel Gutiérrez dice que cada desembolso que él dio a Pulcar, a Paliza, al PRM y a Eduardo Estrella, él lo dio con permiso del cartel de Sinaloa. Eso dice Miguel Gutiérrez en su declaración. No lo digo yo. Y eso es letal para el gobierno dominicano. Eso es letal para Luis Abinadere. Eso es letal para el PRM. Y para Paliza, que tiene una investigación activa en Estados Unidos. Y Fulcar y Eduardo Estrella. Si este hombre se declara y dice que va a declararse culpable. Y va a ser testigo de Estados Unidos. Que se prepare el PRM. Porque ya se le da el jaque mate. El PRM ahora mismo tiene una investigación activa por haber recibido recursos del narcotráfico. En Estados Unidos. Eso no es que lo digo yo. Es que es real. Entonces, como tiene esa investigación activa, esperando que Luis Abinadere termine. Porque los gringos atacan cuando tú no tienes poder. Prepárate cuando Luis. Si Luis Abinadere no se reelige ahora este tercer periodo. Prepárate. Que lo que vienen son aviones cargados de ese grupo que está en el Palacio hoy. Bueno, entonces, una consulta, otra consulta en ese mismo sentido. Si el mayo allá, porque el gran tema aquí es si van o no finalmente a procesar el mayo. Porque si fue producto de un secuestro, de un estado a otro. Posiblemente en Estados Unidos al mayo no lo procesen a menos que él decida cooperar. Dice, bueno, yo acepto quedarme aquí y coopero. Yo vine por mi voluntad. Y cambia la versión. Entonces, ¿va a depender de ese juicio o no las implicaciones dominicanas? Porque ya Miguel Gutiérrez está detenido allá. Y ya Miguel Gutiérrez admitió culpabilidad y todo. Y lo procesaron y eso. O sea, no depende directamente del mayo el hecho de que la vinculación con el cártel, si Miguel Gutiérrez ya aceptó culpabilidad, sería si Miguel Gutiérrez decide involucrar a los políticos dominicanos. Me encanta tu posición, Mario. Tú sabes que yo tengo mucho respeto por ti porque te sigo. Y siempre le digo a mis seguidores, sigan a este muchacho. Y he escogido contenido tuyo porque tú tienes mucha profundidad. Pero déjame decirte aquí algo que tú has pasado inadvertido. Mira, Miguel Gutiérrez es un testigo ya de los Estados Unidos. Es un hombre que se declaró culpable y está cooperando bajo la ruta 35. Porque recuérdate que para tú cooperar en Estados Unidos son dos partes. La 5K1 que antes de sentencia, tú comienzas a colaborar y dices yo voy a declarar antes de sentencia. Y los fiscales pueden proponer a la corte para que te reduzcan con ti. Ese es el 5K1. O sea, para que la gente entienda. O sea, después que Miguel Gutiérrez ahora fue condenado, él puede seguir cooperando y de acuerdo al resultado le van bajando la pena. Eso es correcto. Ya a Miguel Gutiérrez le bajaron hasta 16 años. Porque querían que haya perpetuas para él. Sí, sí. Pero llegaron a cuero 16 años. Ok, 16 años. Ya ese es la condena. Ahora, Miguel Gutiérrez abre otro capítulo que es la ruta 35, que es un sistema que hay que durante un año o dos años, tú puedes colaborar con testificar contra un individuo, contra confirmar una cosa en corte. Tú puedes colaborar todo y te van bajando años. Miguel Gutiérrez puede salir en tres años, puede salir en dos años, puede salir en tiempo servido. Porque está colaborando. Es un activo de Estados Unidos. Cuando Miguel Gutiérrez dice que le entregó a Eduardo Estrella 5 millones de dólares delante de Luis Abinadez. Oye, eso es terrible. Pero ¿qué pasa? La evidencia que tiene Estados Unidos. Solamente con Miguel Gutiérrez decirla ante un juez puede resultar efectiva. Pero cuando el mayo vaya y diga, sí, Miguel Gutiérrez pidió orden al cartel para entregar 5 millones de dólares al PRM. Oye, eso pesa. Los gringos cuando te dan, no te dan como una varita. Te dan para eliminarte. O mandan un dron para sacarte del planeta. O mandan un gel. Mira lo que hicieron con República Dominicana. Con 11 millones en el 65. Teníamos como 9 millones, creo yo. Mandaron 42 mil marines. Era para aplastarnos. Y así que trabajan los gringos. Entonces, si tienen a Miguel Gutiérrez diciendo una cosa. Y si tienen al mayo al que autorizó que se le entregaran tantos billones de dólares al PRM. Prepárate que eso va a ser visto en corte y el juez le va a dar bueno y vale. Tuve gente llegada al oficialismo tratando de desmeritar esta versión y tratando de decir que uno está jalando las cosas por los pelos porque cayó un arco en México y ya mira cómo quieren involucrar a la República Dominicana. Pero hay que recordar que quien cayó fue en mayo. Uno, quizás, y hay mucha reseña internacional de expertos, así, de personas que tienen mucho conocimiento como Don Ángel, que coinciden de que mayo ha sido el narcotraficante más grande que ha tenido el continente en las últimas cuatro décadas. Y eso significa que si este señor tenía prácticamente el monopolio, cualquier aspirante a Capo tenía que, de una u otra forma, estar vinculado con este señor. Entonces, esta captura de Estados Unidos que decidió ya capturarlo. Capturarlo. Sencillamente lo que obedece es a una recopilación de información, de información, que imagínense ustedes la información que puede tener el mayo, el que dominaba este asunto mucho antes que Paolo Escobar. ¿Información de qué? De los estados. ¿De los estados? ¿De los políticos? ¿De los políticos? Es información valiosa y por eso, por eso, no duden ustedes de que, de que tengamos una repercusión aquí dependiendo, obviamente sí, dependiendo de cómo se comporte el gobierno, de cómo se comporte. Porque si el gobierno sigue obedeciendo las líneas de Estados Unidos, obedeciendo en todos los dictámenes, tema haitiano, otros temas, no va a salir nada. Los precios, no va a salir nada. El capítulo 1 que lo usa ahí. Exacto. Lo de la reforma, lo de la reforma fiscal, incluso, eso también tiene que ver allí. Para que lo sepa. Que se jubile. Reforma jubile. ¿Me permite agregarte algo? Déjame agregarte algo. Sí. ¿Me permite agregarte algo al camino que tú estás tomando? Sí, claro. Mira, tú te recuerdas en el 2020, yo salí con 37 capos que estaban dando recursos al PRM, ¿te acuerdas de eso? Eso fue histórico. Sí. Y me tildaron de loco. Esa fue la versión del PRM. Ah, no, ese es un loco. Ah, loco. Ahí están la mayoría involucrados de los 37 que yo decía. Ahora, esto que tú me digas que traiga por los pelos ahora, que el gobierno, que el palacio va a salir ahora con una defensa triste. De que, ah, no, eso es ese loco que está hablando. Ah, loco. Todo lo que yo he dicho está saliendo. Y lo que estoy diciendo ahora tiene un fundamento. A mí me gusta debatir con profesionales, con personas que me hagan las preguntas, como ustedes. Pero el gobierno, Luis Abinader y este grupo del PRM, se han mantenido llevando periodistas a esta rueda de prensa. Periodistas ya pagados. Periodistas que van con una pregunta elaborada. ¿Por qué no lo invitan a nosotros? ¿Por qué el gobierno dominicano no me invita a mí a una rueda de prensa? ¿Saben por qué? A ustedes, ¿por qué no lo invitan? Porque vamos a hacer las preguntas. Ellos, con ese ña 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 de respuesta, no van a anestesiar al pueblo. Lo que nosotros estamos diciendo es que el mayo Zambala tiene importancia en el afecto. Y si él decide colaborar con Estados Unidos, República Dominicana, y no solamente República Dominicana. Están temblando varios gobiernos del continente. Porque el mayo, ¿de qué se encargaba el mayo? De la política, de hacer acercamiento político y del dinero. Ese era el fuerte del mayo. El brazo armado del cartel de Sinaloa lo tenían los hijos del Chapo, Ovidio y los otros. El brazo de transportación lo tenía el Chapo. Porque el Chapo era el rey en la transportación. Y los dominicanos que están involucrados en la... ¿Por qué ustedes creen que llega tanta cosa de los paquetes eso a República Dominicana? Porque las Fuerzas Armadas están involucradas. Porque la policía está involucrada. Porque el Palacio está involucrado. Por eso es que llueve paquetes de la cosa esa. Y por eso hay cuatro vuelos semanales en la República Dominicana. No me vengan aquí en el Palacio Nacional a contestar con respuesta sencilla y de llanero solitario. Señores, pero ustedes se han preguntado, ¿dónde se metió Eduardo Estrella? Pero fue que él se fue del país. De que lo van a hacer ministro ahora. ¿Ministro? Ay, Dios mío. De que lo van a hacer ministro. ¿Sonaba de que para la presidencia? Yo no creo que lo pongan en un alto perfil a este señor, ¿no? Ahorita lo mandan para embajador en Daipéi. Don Ángel, en esa primera línea que usted iba, no sé si usted vio, supongo que sí, la noticia de que aquí se encontró una embarcación con osamentas provenientes de África. Varios cuerpos esqueletos ahí, pero venían con la sustancia prohibida esa. Entonces, a mí me da la sospecha, y quiero su opinión al respecto, de que esa es una modalidad que no es nueva, porque esa embarcación con esas osamentas no fueron encontradas por las autoridades, sino que eso salió a la luz pública porque un pescador transeúnte lo reportó, si no se pasaba sin pena ni gloria. No estamos hablando de una embarcación, una canoa, una especie de canoa, con varios hombres de África, trayendo sustancias prohibidas en la República Dominicana. Eso pudiera estar implicado en una modalidad nueva o una modalidad que no se haya ventilado aquí, que tiene que ver con los cárteles. Vamos a un nuevo cártel. No, los reportes que dan los servicios de inteligencia, yo tengo copia de unos reportes de esos. En Haití hay nueve bandas de bandidos que controlan Haití. Pero lo que no se habla en Haití es de las 30 familias que hay en Haití, que son las que controlan esas nueve bandas. De esas 30 familias que hay en Haití, hay tres familias dominicanas. Pero hay dos de allá, de África, y hay una de Irán. Hay varias familias, vamos a llamarle así, varias grupitos en Haití. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Los servicios de inteligencia dicen que hubo un fuerte tiroteo en un intercambio con un barco que estaba entregando una mercancía y hubieron heridos y muertos. Cuando los servicios de inteligencia, a través de los radares, están diciendo esto, que esta gente fueron abatidos, quedaron heridos algunos, salieron a alta mar, se quedaron con algunos, con algunos de estos paquetes. Pero esto fue en frontera cerca de Haití y República Dominicana. Esto tiene que ver con la base haitiana, que es una base, es un nido de rata lo que hay en Haití. Esto no es del África. Esto son de las dos bandas que hay de africanos en Haití, posicionadas, y que fueron atacadas en alta mar. Y por eso es que se ve esto. Porque nadie quiere enfocar el tema desde Haití. Lo quieren enfocar de la que está lejísima. Imagínate tú, el continente africano. De África para acá. Sí, pero ¿y los documentos que salen allí son documentos de Senegal? Lógico. Estos son 14 personas de Senegal. No son haitianos. Pero sí hay una base de africanos en Haití. Hay una base de iraní en Haití. Hay tres bases de dominicanos en Haití que son poderosas de la dirección. Ellos se pelean y también se... Ellos tienen dividido Haití. Esa es la versión de los servicios de inteligencia. Que hubo un tiroteo en alta mar en un intercambio de mercancía. Y estos salieron heridos, se fueron a alta mar y murieron los que quedaron heridos. Eso es lo que yo tengo hasta este momento aquí en mi base de datos. Que me dicen que hubo un tiroteo, que los satélites revelan eso. Y que eso es lo que tienen los gringos hasta este momento. De que eso es dirigido desde Haití, no de África. Desde Haití, pero haciendo intercambio. Pero desde Haití, ¿para llevarlo a dónde? ¿Para traerlo a Dominicana también por esa vía? Mira, tú sabes que la República Dominicana es un almacén. ¿Por qué tú crees que mandan tantas mercancías? Porque tú dirás, pero ven acá. Se agarran mil y pico, se agarran dos mil, se agarran trescientos. ¿Por qué tú crees que es un paísito tan pequeño? Es porque está involucrada las Fuerzas Armadas Dominicanas. La Marina de Guerra. Es que nadie se atreve a decirlo así con nombre y apellido. Yo sí, porque yo tengo los datos para decirlo. Sí, sí, porque tú tienes razón ahí. Porque no hay forma de que eso se mueva tanto sin la complicidad. De esos estamentos que están ahí en la frontera y en los muelles. Tienen que estar involucrados obligatoriamente. Lo que me preocupa a mí y lo que me asalta la duda, don Ángel, es que hasta ahora siempre se ha destilado que estos tipos de descargamentos cuando los atrapan es por las aduanas, por los muelles. Nunca por una costa. Entonces yo sé lo que piensa. Si en un país como este, que se van en Yola a cada rato para Puerto Rico, para Jamaica, y aquí nadie se da cuenta de eso, porque aquí no hay quien proteja las costas de este país, demostrado. ¿Verdad? Uno se da cuenta cuando denuncia un familiar que se le ahogó un pariente que se iba a ir en Yola. Imagínese la cantidad de Yolas que entran al país con sustancia por todas las esquinas. Entonces, y las autoridades ni se hacen eco de eso, ni presentan los resultados de eso, y no trascienden porque hubieron cadáveres y porque lo denunció un pescadero. Eso no es sospechoso de que hay un entramado de crimen organizado en ese sentido de venta y intercambio de sustancia más allá del buldo que nos venden por las fronteras. Mira, Estados Unidos tiene la capacidad hoy día de mirar desde los satélites. Tienen tres satélites. En el área de República Dominicana hay tres satélites. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Y los Estados Unidos tienen la capacidad de mirar pulgada a pulgada cada espacio de esas frutas marítimas y de todo lo que hay en esa área. Y sabe, Estados Unidos, lo que está pasando en el área. Como está República Dominicana hoy, hoy, señores, lo perdimos. Eso está desbocado. Nosotros estamos convencidos de que Luis Abinader va para un tercer periódico. He convencido que estamos. No es que diga que ña, 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 ña. He convencido que va. Porque es que no hay otra salida. Si Luis Abinader no va para un tercer periódico. Señores, esa gente está un frío. Los dirigentes, principales dirigentes del PRM, vienen para un frío sótano de Estados Unidos. El ataque en Estados Unidos para demostrarle al pueblo de Estados Unidos que ellos son los que están ganando el combate a las drogas. O sea, lo que tienen Estados Unidos ahora mismo en carpeta, tienen a República Dominicana como, miren, en lupa así. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está perdiendo el combate a las drogas. Recuerden, en los últimos 20 años, este negocio está creciendo más de un 900%. Pero Estados Unidos está perdiendo el combate. ¿Lo ha combatido realmente alguna vez, don Ángel? Bueno, eso es lo que habla. Mira, mira CNN, New York Times, Washington Post. Mira la gran prensa de Estados Unidos. Porque tú veas, ellos están ganando la guerra contra el narcotráfico. Ah, que incautaron tanto. Mira, yo voy a sacar unos reportajes del Comando Sur, de lo que ha incautado el Comando Sur ahora mismo. Y es alarmante. Los Estados Unidos, en la prensa, ellos están ganando el combate. Pero si no vamos a la realidad, están perdiendo el combate contra las drogas. Agarran al Chapo y queda el Mayo. Agarran al Mayo y quedan los hijos del Chapo. Agarran a Miguel Gutiérrez y queda operando allá ahora Quirino, que está operando otra vez. Agarran. Ahorita van a agarrar a Quirino otra vez. Otra vez Quirino operando. ¿Sí es? Quirino. Quirino otra vez está operando aquí en Dominicana. Quirino está sonando. Está sonando otra vez en los servicios de inteligencia. Quirino está activo. Está activo. Bueno, no lo digo yo. Me lo dijo Félia Buquerque a mí. Y tengo la prueba. Félia Buquerque me presentó cuando yo... Recuerda que yo trabajaba. Félia Buquerque decían que yo era enemigo, pero era mentira. Yo iba y me metía allá al búnker de la DNCD. ¿Tú te acuerdas? Sí. Eso no es... Eso es historia. Y es verdad. Y Félia Buquerque un día me sacó a mí y me dijo, mire, señor Martínez, usted tiene algo en este caso. Yo le dije, ¿pero cómo va a ser que Quirino está operando? Me dijo, sí, está activo. Mire esto. Pa, 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 pa. Luego yo consulté eso con una agencia de Estados Unidos. Y le dije que Quirino está operando. ¿Pero está loco este hombre? Me dijo, sí, está operando. Y Hipólito sabe esto. Porque a Hipólito lo cuestionaron. Lo cuestionaron sobre su visita periódica a la mansión y a la finca de Quirino. A Hipólito lo cuestionaron en los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Hipólito, tres veces fue a la finca de... Y sacó en la campaña del PRM. Hipólito sacó, sacó de dinero, de aporte de Quirino al PRM. Porque Quirino es un hombre del PRM. Aunque digan lo contrario y aunque digan otra cosa, Quirino es un narco del PRM. Bueno. Mire, yo cambiando un poquito de tema aquí, don Ángel. Porque yo sé que usted ha sido víctima de ataques feroces de los allegados y gente del cobrador. Y el cobrador tiene una situación con el tema de su hijo. Entonces, las famosas pruebas del ADN del hijo del cobrador. Si usted tiene información o relación a eso. Mira, yo tengo dos cosas del cobrador que pueden poner de rodilla a muchas personas en la República Dominicana. Dos cosas. Tengo la prueba de ADN en mi poder. Y tengo una entrevista con la profesora del niño. Del joven ya, porque tiene 22 años. Esas dos cosas, si yo las lanzo, mucha gente van a llorar o van a sudar en la República Dominicana. Mucha gente van a caer. Esas dos cosas. Ahora, yo sé quién es el papá del niño. Pero, ¿qué pasa? Lo que no sabe la República Dominicana y lo que ustedes no saben, y lo voy a decir por primera vez. Que aquí un juez en Estados Unidos, me llamó la corte, me llamó la fiscalía, me llamó una oficina de abogados y me dijo, bueno, vamos a hablar de esto en la corte. Sí, pero te dijo algo ahí, don Ángel. Espérate, déjame contar. Sí, dale. Aquí me pusieron una vista en corte y me tienen ahora mismo un caso con ese caso. Porque no es lo mismo que me acusen en República Dominicana falsamente y corran un juez y le den 5 o 10 mil dólares a un juez para que me ponga una orden de arresto, como las 8 órdenes de arresto que tengo de allá. Eso allá es fácil. Pero aquí no, aquí es la ley. Y a mí me llamó, yo fui aquí a un hearing privado donde se me prohibió yo dar el ADN hasta nuevo aviso y revelar. Tú no ves que yo no he seguido en el tema del cobrador. Yo tengo ahora mismo una situación en corte. Cuando termine eso, que va a terminar este mes, posiblemente yo salga y explote con eso. Pero hasta este momento estoy muy limitado en el caso del cobrador. Pero sí tengo el ADN, el ADN, sí sé quién es el papá. Y lo voy a aprobar y lo voy a presentar. Tú puedes estar seguro que estos no me van a callar a mí por toda la eternidad. Porque yo estoy aquí protegido por Estados Unidos, por la primera enmienda de Estados Unidos y yo soy un comunicador. A mí no me pueden callar los Estados Unidos. ¿Pero cómo, papá? ¿Usted está infiriendo ahí que el papá no es el cobrador? No, yo no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que sé quién es el papá. Bueno. El cobrador. ¿Qué dijo Percival? Que no era hijo del doctor. ¿Qué dijo el doctor? El doctor insinuó eso también. O sea, tú buscas los videos. El doctor insinuó que el muchacho no es hijo de él. En una entrevista con Prensa, pues yo la tengo. Entonces, yo tengo quién es el papá. Yo no estoy diciendo que el doctor es el papá, ni que no es el papá. Yo sí sé quién es el papá. Y lo voy a decir muy pronto. Ok. Pero yo no entiendo bien cuál ha sido la diferencia suya con el cobrador. Porque yo recuerdo que usted inicialmente apoyaba al cobrador. ¿Lo defendía? Bueno, es que no hay diferencia. Yo no tengo diferencia ni contigo siquiera. Con nadie. Yo soy un hombre que me baso en la verdad. ¿Qué fue lo que pasó con el grupito del cobrador? Que comenzaron a atacar y decir que yo era un delincuente. Que yo estaba preso. Sí, yo he estado preso en todos los países. Colombia, preso. En México, preso. Haciendo mi trabajo. En Estados Unidos, 17 veces he estado yo preso. Pero nunca me han dicho usted culpable de nada. Ellos cogieron algunos arrestos de eso. Hasta el arresto que yo tuve en Cuba. Que me arrestaron por espionaje. 19 días. Hasta ese arresto lo sacaron. Entonces, el grupito del cobrador sacó eso. El cobrador no puso freno a esos perversos que él tiene ahí a su lado. Que son unos fanáticos. Entonces, él no puso contra eso. Y siguieron atacándome. Pero yo no tengo nada personal contra el cobrador. Ni contra nadie. Yo soy un hombre que me baso en la verdad. Y nadie en este planeta puede demostrar que yo tengo un caso donde un juez ha dicho que yo soy un delincuente. Y tengo ocho horas de arresto allá, señores. Y yo no he vendido un paquete todavía. Es más, ni una porción de la cosa esa. Y tengo ocho horas de arresto. El gobierno dominicano es un gobierno perverso. Y es un gobierno que ataca a comunicadores como yo. Que dicen las cosas. Y que dicen la verdad. Don Ángel, ya vamos a tener otra oportunidad con usted para seguir ampliando los temas. Pero algo breve. Porque yo sé que muchas personas están pendientes de su opinión sobre el tema de Venezuela. Y lo digo porque usted tiene una, en su plataforma, es seguido por la comunidad latinoamericana que está muy pendiente de este tema. ¿Cuáles son las últimas noticias en ese caso? ¿Y qué considera usted que va a pasar con Maduro? La baraja está echada allí. Ya el centro de cómputo dijo que Maduro ganó. No, pero en verdad los Estados Unidos dicen que el gobierno es la oposición. O sea, las cartas están echadas. Estados Unidos no hace nada. No da un paso hacia Venezuela. Hace una intervención a Venezuela. Y van a tener facturas muy lamentables que egrimiren el futuro. Honduras, ¿qué va a hacer el evisro de Mel Zelaya, el dictador de Mel Zelaya en Honduras? Va a ser lo mismo que hizo Maduro. Lo que ha hecho Maduro es burlarse, señores, de la comunidad internacional. Y se ha burlado del voto popular. En esto yo quisiera tener a Lionel Fernández de frente. Mira, y es mi amigo personal. Lionel es mi amigo. Y ahora cuando él venga a la Florida, yo quiero hacerle la pregunta. Así, como ustedes, lo que estaban cubriendo, no ustedes, la Quinta Pata. Pero había un grupo cubriendo cuando Lionel llegó allá y no le hicieron la pregunta que hay que hacer. Yo no sé por qué los periodistas o los comunicadores de República Dominicana son tan complacientes, carajo. ¿Cuál era la pregunta, don Ángel? ¿Hubo fraude en Venezuela o es una elección legítima, señor Lionel Fernández? Porque el Departamento del Estado dice que hubo fraude. Chile dice que hubo fraude. Argentina dice que hubo fraude. Mujeres dice que hubo fraude. Hay 20 países que hubo fraude. Yo quiero escuchar su opinión. Yo quisiera escuchar eso. Tajantemente, sí. Bueno. Y yo soy amigo de él. Sí, no, me consta, me consta su buena relación con el Fernández. Tengo días que no hablo con él, pero cuando hable conmigo públicamente le voy a hacer esa pregunta. A ver si me dice, Angelito. Miguel Vargas. Tengo siete años pidiéndole una entrevista a Miguel Vargas. Y esta cobarde que perdió el PRD precisamente por esa cobardía que tiene Miguel Vargas. Un gran líder, un hombre que tiene todas las condiciones de ser presidente, pero es un cobarde. O no se atreve a enfrentarse a este comunicador. Y muchos de allá me tienen miedo. Creo que Lionel no, porque él me prometió una entrevista. Bien. Bueno, señores. Ángel, muchas gracias por estar con nosotros en La Quinta Pata. Lo vamos a tener mucho más a menudo con nosotros. Porque la opinión de Ángel Martín es muy importante. Porque, señores, si uno se delimita a leer los periódicos tradicionales aquí, eso da vergüenza. La clase periodística da vergüenza. No hacen su trabajo. Para nada. Es aquí, en estos lares, donde las noticias se dan. Los medios de comunicación solamente parece que son receptores de nota de prensa. Y ya de las instituciones y hasta del sector privado. Nota de prensa y la tiran a sí mismo. Déjame quitarte el cinco segundos. Sí. La pluralidad de la prensa dominicana en este gobierno del PLD y del PRM. Señores, yo tengo periodistas de allá que yo conozco, que eran amigos míos. Uchi Lora, por ejemplo. Uchi Lora hablaba maravilla de mí. Recuerdo yo que hasta su programa me llevaba. Ahora no, ahora yo soy un loco para Uchi. Sí. Hasta gracias a la sala. ¿Recuerdas? Sí, claro. Hasta gracias a la sala me llevaba a mí. Y hablaba de mí como una cosa fuera de... Y ahora yo soy un loco para ella. Y así te puedo mencionar una línea de la gran prensa dominicana que me aborrece, que me fepudia, que me insulta y que me subestima también. La prensa dominicana es un asmerreír de la comunidad internacional. Así es. Gracias, don Ángel, por estar con nosotros. Mario Herrera, José Maracayo. Nosotros somos La Quita Pata. Suscríbete, comenta y comparte.